Cultura D. Simplemente tu mejor previa Fue lindo de ahí preparar todo, ahí con toda la banda Cada uno en su casa, pero bien, ahí, contento de colaborar De poder ayudar a las, nosotros le decimos las familias de la música Pero vos lo sabes muy bien, de toda esa gente que trabaja detrás de los escenarios Que no es la que el público ve, pero que son fundamentales, imprescindibles para los shows Tal cual, es lo que, bueno, nosotros ya desde el minuto cero Estamos evaluando, mejor dicho, valorando, no evaluando, valorando eso Por eso, bueno, la gente que trabaja para nosotros Desde el primer día que están cobrando, como si estuviesen trabajando Y eso, bueno, nos da, a nosotros, como seres humanos, nos da mucho placer Sabemos que es duro, porque, bueno, son varias personas Pero, bueno, estamos haciendo la buena Ahí va Bueno, Ariel, te voy a trasladar una pregunta de José María Que me hizo para algunos artistas ya Que, como estamos empezando y vamos a estar un rato acá con vos solo La puedo hacer, así que, José, saldo la deuda contigo Y que es, ¿en qué te inspirás para escribir? Mira, en el caso mío no soy tanto de escribir Este, no soy, o sea, a ver, sé escribir, he escrito algunas canciones De hecho, bueno, una de las más conocidas, la hemos escrito junto a Mauri Y a otro de los integrantes, que es Rafa de Amor Este, pero era más una idea de él que yo la terminé Y después he hecho algunas canciones menos conocidas de Rafa Pero trato de meterme mucho en la interpretación más que en la composición Porque considero, por ahí, por ahí me equivoco Pero considero que los que están alrededor y los que componen siempre Como que tienen más facilidad y más Me gusta más lo que escriben Ellos a lo que escribo yo, quizás Aunque sé que, como te digo, sé que puedo escribir De hecho, al momento de escribir algo de agradecimientos O de cosas, lo hago yo comúnmente Pero de componer canciones, como que Recién ahora me estoy un poco animando Que estoy estudiando guitarra Y como que sé un poco más los acordes Si bien tocaba un poquito la guitarra No tenía la capacidad Que ahora, bueno, estoy aprendiendo ahora en cuarentena Ahora, sumo a la pregunta que hacía José María Digo, en el caso de, por ejemplo, de la música que hacen ustedes ¿Crees que es tan pegadiza la letra como el ritmo? Porque la gente se engancha mucho con las historias que hay en las canciones también Sí, sí, pero lo que tiene la cumbia es que Por ahí, de hecho, han pegado canciones medio dramáticas de la música Pero la gente se guía mucho por el ritmo, la energía de la canción Yo, bueno, de mi parte considero eso Y tener un algo pegadizo, algo que se identifique Más que nada, que se identifique para los momentos de alegría Como, por ejemplo, nosotros tenemos varias canciones Y, no sé, la última es la cerveza Donde habla un desamor Pero, o sea, la gente toma un poco el tema De la cerveza como algo divertido Y... Porque vos se nota que no me querés Se nota que no me... Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Obviamente que no estamos conspirando para que se dediquen al alcohol Pero son canciones que por ahí, viste, te levantan un poco el ánimo Bueno, después, Mentirosa Es una canción que creo para mí la más conocida de la historia de Rápaga Una intro épica la de la cerveza, ¿eh? Sí, 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 sí Bueno, acá Full Music pregunta ¿Cómo golpeó la pandemia puntualmente a la movida tropical? Sobre todo en la cuestión económica O sea, golpeó a toda la música y el entretenimiento en general Pero, pero digo, a la movida tropical en particular Y, mirá, este... A la movida tropical también le pegó muy fuerte Porque, bueno, comentamos que hay mucha gente que... Que, por ejemplo, en los boliches Los boliches ya, por el problema ya económico Muchas veces no venía muy bien Este, se han cerrado Y desde lo de Cromañón y todo eso Donde de esa tragedia también se cerraron un montón de bailantas Que por ahí, obviamente, no estaban en condiciones Este, porque, bueno Desgraciadamente tuvo que pasar eso Para que mucha gente se fije en la seguridad de la gente que asiste Entonces, bueno, había bailantas que por ahí no estaban tan preparadas Entonces se cerraron Y así se fue bajando el trabajo Después, bueno, en la situación económica De lo que vive el país Este, también hizo que se cierren un montón Y ahora, bueno, con esto Creo que ya las pocas que quedaban Este, no, no, no van a seguir Y, y la diferencia que nosotros tenemos como Ráfaga Este, es que por ahí nosotros tenemos la posibilidad de trabajar en eventos De trabajar en festivales Este, pero en general La movida tropical vive la movida tropical O sea, no, no, no está en otro O sea, va a las bailantas Y creo que eso es lo que, lo que está pasando Para, para este tipo de, 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 de música Y de, 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 de género Creo que lo, lo golpea bastante, bastante Acá Matías te pregunta ¿Qué sentís al trascender tantas generaciones? Que por ahí te escuchan pibes de 14 años, 17 Y que quizás te escuchan sus padres O gente bastante más grande que ellos Sí, vos sabés que eso me da, me da mucho Este, mucha ternura, mucho placer Porque, este, me pasa Yo tengo una hija de 17 años Este, y sus compañeros en su momento Bueno, ahora que no van a, está por terminar En quinto año, pero, este Saber, este, de que sus compañeros me conocen Saben las canciones Este, yo, no sé Llevo 24 años de carrera Y he pasado por, por varias generaciones Y, no sé, me encuentro con gente de, de 30 Que te dice Fuiste, no sé, musicalizaste en mi adolescencia Este, después de los de 40 para arriba Este, no hay, eh, baile que, que, que vaya Y no lo pasen Y que en su momento lo disfruté Y hoy por hoy, no sé Hoy con las redes, con todo lo que pasa Hasta se ha viralizado siempre canciones Como Mentirosa, que contaba recién Este, en TikTok Que la gente hacía todo video Me mandaban video Toda la gente haciendo las palmas Y todas esas cosas Este, la verdad que Hoy por hoy a la distancia lo veo Como, como algo de decir Escucha, que lo que hicimos Qué, qué lindo, ¿no? Porque uno a veces no se da cuenta Realmente Eh, acá Ebe pregunta Porque es, digo, venimos Estamos en un contexto Donde están los shows llevados al streaming Y ahí está todo, de alguna manera Adaptado a ese formato ¿Vos creés que en la cumbia Es más difícil trasladar Un show a este formato? No, porque requiere más Que la gente baile Que esté ahí como Eh, no, no De hecho, mirá Yo lo único que siempre Este, a veces le critico Siempre al mismo género Este, que Que por ahí Se hacen las cosas muy Desordenadas Este, entonces Vos lo podés hacer bien Pero tenés que tener un orden Eh, nosotros, mirá Estamos preparando ahora También un, algo Porque nosotros nos veníamos negando A hacer streaming Y esas cosas Porque no contábamos Con una capacidad técnica Como para que salga algo lindo O para vender al público Algo lindo Este, pero ahora Encontramos a una productora Que pone una buena escenografía Una buena cámara Y nosotros estamos ahora Ensayando desde A la distancia Este, canciones Pero vamos a hacer Tipo un plug Pero uno bien hecho Con la instrumentación Bien O sea, con el sonido bien Eso es lo que nos gusta a nosotros Este, y yo creo que se puede hacer Se puede hacer Este, comúnmente No, no, no se han hecho Muy, muy lindos Este, lo que pasa es que también Bueno, nosotros miramos mucho Lo que es el exterior La gente de otros países Que trabajan con tanta Este, responsabilidad Que decís ¿Cómo, cómo llegan ¿Cómo llegan a hacer esto? Y bueno O sea, tienen una Una tecnología Y una Este Una forma de trabajar Que es admirable Totalmente Acá Agustín Que dice Ariel En esta condición De ustedes De dar ánimo ¿Se viene una letra Con la cuarentena? Mirá No, ahora no No hicimos canciones así De cuarentena tampoco Hicimos grabaciones Que teníamos pendiente Que habíamos empezado Nosotros antes de la pandemia A hacer grabaciones En el estudio Y no, no sé Creo que hicimos Cuatro canciones Que terminamos Las terminamos Final Pero había algunas cosas Que no nos convencían Este Y como que las volvimos A retocar Pero quedó ahí Y ahora la estamos terminando De acá desde casa Y Este Pero no, no Referido a la A la pandemia Y eso no No hicimos nada Simplemente Este Tratamos de elegir El momento de lanzar Porque teníamos una canción Que era un ánimo Y decíamos Che, tenemos que lanzar Esta canción Que es la que creemos Que está más buena Antes de la pandemia ¿No? Sí Y porque tiene una energía O sea, la canción Es bailable Tiene esto Y es como que ahora Lo pensamos Che, estamos para lanzar Esta canción Ahora O por ahí La gente no le va a dar bola Porque está en otra cosa Este Y bueno Eso es lo que realmente Nosotros tratamos De Obviamente que no tenemos La varita mágica No sabemos Este Que es lo que le puede gustar A la gente Pero Pero creemos Que vamos Tenemos lindas canciones Donde le vamos a presentar Inédita Este Porque ya presentamos Volver a empezar Con Ale Lerner Y eso Es más referido A lo que está pasando ahora Así que Yo creo que no Vamos a sacar música Música bien alegre ¿Y cómo fue el feat ese? Digo, ya que contás Sí No, fue hermoso Fue hermoso porque Ah, mirá Hasta hace un rato Estuve hablando con Ale Estuvimos en una charla Y la verdad que Se prestó él Primero Porque es su canción Que la tomamos nosotros Y la Deformamos Por así decirlo Pero Cuidamos siempre su Este ¿Cómo se llama? Cuidamos la canción Que no Que no sea diferente Ni nada O sea Cuidar los arreglos Que él hizo Y bueno Y que él participe Grabando los pianos Cantando a dúo Conmigo O sea Fue un placer enorme Y quedó Lo que quería decir Que no perdió la esencia La canción Eso era lo más Lo más peligroso Pero no A todo el mundo le gustó Acá tengo otra pregunta Que dice Si podés recomendar Bandas nuevas de cumbia Si conoces alguna Que te parezca así Que sobresale Y te recomiendan Además Altamente Que escuches A Sabor Canela De Córdoba Sabor Canela Mira No lo escuché No lo escuché Lo que sí Mira Ahí No estoy viendo O sea No veo muchas bandas Mucho progreso Porque mucha Mucha gente Este De los nuevos Que salen Son muy O sea Se adaptan mucho Al trap Y al reggaetón Este Y por ahí No son netamente Cumbia Pero por ejemplo No sé A mí me gusta mucho La de Elio Valdés Ajá Que es una banda Ya digamos Que atraviesa Lo que es la bailanta No es No es Este Y bueno Voy a escuchar ahí La que me recomendaste ¿Cómo era que se llama? Sabor Esperá que se me perdió la pregunta Sabor Canela Bueno Lo vamos a escuchar Lo vamos a escuchar Sí Soy de escuchar de todo Te digo Mirá que Como te digo Pero después Bueno Obviamente yo Como Como un Como un cantante Cumbia Y una persona Que siempre le gustó La cumbia Soy de De escuchar más A los A los de antes Este De estar Este Este Escuchando No sé De repente Antonio Ríos Este No sé Sombras Claro O el grupo Caricia Todas esas bandas Viste De 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 los 90 ¿Y cómo te llevas con el cuarteto? Pregunta Pedro Que es cordobés Eh Sabemos que Ahí ¿Qué te parece? ¿Qué pasa con el cuarteto? Me encanta Me encanta el cuarteto De De hecho Justo tuve una conversación También Bueno Parece que Viste Estoy acá en la semana Hablo con todo el mundo Pero es verdad Tuve una conversación Me preguntaron lo mismo Si había grabado alguna vez Cuarteto Y la verdad que no Este Es algo Algo que me queda Me queda pendiente Y Y soy muy amigo De varios cuarteteros Los principales Los más amigos Soy de De La Pep La Barra De 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 Vanguardia De ahí de Córdoba Y de De Bueno De Como se llama Dale que va Hemos compartido escenario En sus aniversarios Eh No sé Hay Hay un montón de bandas Y sí Me parece Me parece muy profesional Como trabajan los cuarteteros Muy bien ¿Cómo llevas vos la pandemia? O sea En lo personal Digo Esta situación De aislarte Si te pusiste a laburar más Un poco menos Si te conectaste con Con tu familia De otra manera Mira Mirá En lo que tiene que ver El trabajo Hice O sea Estoy haciendo mucho Desde acá de casa Muchas Bueno Muchas entrevistas Bueno Nosotros Tenemos mucha Mucha gente también En el exterior Nosotros Los últimos Los últimos Yo lo hicimos en Chile Este Antes de la pandemia Después Bueno Estuvimos por Acá Por Sudamérica Por varios lugares Entonces bueno Me salen siempre Entrevistas Allá O en el interior Radios Entrevistas Por Zoom Y de todo Y después bueno Con lo que tiene que ver Con la grabación Que estoy grabando Cosas de acá de mi casa Hemos ya grabado Tres canciones Que ya hemos sacado Junto Como la de Lerner Que grabamos Íntegramente En casa Este Y eso En la parte laboral Y después bueno En la parte familiar Es diferente Porque yo soy una persona Que soy muy muy Apegado a mi familia Este Bueno Encima el año pasado A fin A En septiembre Falleció mi papá Este Y al mes y medio Falleció mi hermana Mayor Entonces como que Estábamos Si siempre fuimos unidos Eso hizo que nos unamos Mucho más Y estemos más juntos No pasa una semana Que no nos juntábamos Este Y como que El tema de la familia Siempre para mi fue Fue fundamental Fue principal Y este Bueno y ahora Imagínate Por más que nos veamos Por videollamada Y todo eso No veo la hora De que De poder tener un espacio Encima También yo la tengo Mi mamá No está lejos Pero yo estoy en Capital Y ella en Provincia Entonces bueno No tengo Este Forma De De acercarme A verla Aunque sea Desde Desde la ventana Viste Como me ha pasado No sé Que mi esposa Tenemos la familia De ella acá cerca Y en una salida De compra Pasamos por ahí Lo saludamos También Porque tengo un bebé De 11 meses Que no lo ven Hace 4 meses Imagínate que es otro bebé Desde que lo vieron Hasta hoy Así que Que nada Bueno Tratando de convivir Con esas cosas Pero poniéndole La energía suficiente Para bancar Más que nada A mi vieja Que es la que La que más extraño Y que extraña a ella Y que están mis sobritos Que están creciendo Viste Es una cosa Pasa rara Creo que les pasa A todos Totalmente Ariel Muchísimas gracias Un placer No vuelvas más Ya no te quiero ver He sufrido tanto Por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más Nunca más Hoy que me dueña Mi corazón No creo más En tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Mentirosa 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 Me destrozaste el corazón con tus mentiras Hoy tiene dueña mi corazón, no creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí, nunca más A mis brazos Mentirosa 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 Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme De aquella trampa, de aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme Sin esperanzas, sin esperanzas tal vez Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser, y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser, y yo me dedico al alcohol Amor, amor Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme De aquella trampa, de aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme Sin esperanzas, sin esperanzas tal vez Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser, y yo me dedico al alcohol Amor, amor Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser, y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser, y yo me dedico al alcohol Amor, amor Amor Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser, y yo me dedico al alcohol Cultura B, simplemente, tu mejor previa